Hola, soy Reifus, y bueno, en esta ocasión me he propuesto hacer una canción Que narra un capítulo de mi vida, o no muy triste realmente, pero bueno, así pasan las cosas Sé que soy novato en estas cosas, y no me caracterizo poder cantar muy bien, o escribir bien, pero espero que les guste, vuelen mucho esfuerzo Bueno, empecemos Era que la felicidad se desvaneció así de repente, pues me encontraba flotando en las nubes inconscientemente Luego me caí desde lo más alto, pues la intensidad de aquella noticia me mandó el mismísimo barato Aquella noticia que me hizo despertar de este inmenso retardo, aquella noticia que me hizo desplomar de un solo disparo Se trataba de la chica que a la cual amaba, jugó conmigo, hirió mis sentimientos y se marchó con un canalla Pensé que esta vez sería diferente, me decía a mi mismo, con ojos llorosos sentí que caía al abismo Lleno de sufrimientos, tristezas y desilusiones, aquella embarcación que lo transportaba el barquero Caronte Ya van varias veces que estoy en la misma situación, abrigido por tantos desamores que ya perdí la cuenta A veces me pregunto si tendré la suficiente fuerza para salir de este profundo acantilado al que le llaman depresión A veces pienso en rendirme y no seguir adelante, que yo no sirvo para la vida aunque sea constante Pues prefiero que Morfeo venga y me arrope con sus brazos omníferos y que ponga a descansar eternamente el ánima de este chico tan mísero Todo suele ser efímero en esta vida, quizás haya algún amigo promífero que me saque con sus alas de esta oscura tranvía Tal vez lo haya como pueda ser que no, pero cada vez que me enamoro de alguien donde todo con el corazón es notorio Escribo todas estas frases en este repertorio, el desahogo, la única forma de sentirlo bien Harto peso que llevo, encima me es difícil poder alcanzar así me repieso con cada peldaño Por cada paso de arroz y no levanto la vista, a pesar de ese desamor aún no seguiré siendo fiel Muchas personas me han dicho, se te pasará pronto, deja de quejarte De que no se pusieron en mi clara, que acaso los aventuros me sienten las astillas clavadas en mi garganta Que me impide gritar por tan solo extrañarte Y aún varias veces que estoy en la misma situación, abrigido por tantos desamores que ya perdí la cuenta De eso me pregunto si tendré la suficiente fuerza para salir de este profundo acantilado a que le llaman depresión Lo que llego a la mente, yo no puedo soportar esto, de que entre la grima estén vano y si no es el truco profeta Me pregunto al profeta, es que no lo encuentro, busco redimir y estar en trance de un sueño eterno Gracias